El Senado se apresta hoy a debatir el proyecto que habilita el voto optativo para jóvenes a partir de los 16 años. En línea está el senador justicialista Adolfo Bermejo para dialogar con nosotros. Bermejo, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo ando usted? Bien, muy bien. Bueno, queríamos consultarle cómo viene la discusión sobre este proyecto. Han existido una serie de audiencias públicas para discutir la iniciativa que fue presentada por Aníbal Fernández y otra legisladora. Para que se pueda habilitar los votos que, tenemos entendido según el proyecto, no sería obligatorio. ¿Qué nos puede contar Bermejo de cómo está la discusión en el Congreso? En las próximas horas ya nos encaminamos a darle tratamiento a este proyecto de voto para los jóvenes a partir de los 16 años, que va a tener un tratamiento similar a los mayores de 70, por lo tanto no va a ser obligatorio, va a ser optativo para que cada chico pueda elegir hacer uso de este derecho o no. Seguramente la sesión va a ser larga, pero entiendo que va a ser favorable, por lo tanto seguramente en las últimas horas de esta noche vaya a tener sanción definitiva. Lo único a aclarar acá es que en Mendoza se va a dar una situación muy particular, porque la constitución de la provincia de Mendoza habla del voto obligatorio a partir de los 18 años, por lo tanto los chicos de 16 no van a quedar comprendidos, por lo tanto en Mendoza se va a dar una doble situación de que los jóvenes de 16 años que quieran votar solamente van a poder hacerlo por cargos nacionales, salvo que se reforme la constitución ante el Mendoza y se habilite a partir de los 16, y en ese caso habrá que hacer toda una ingeniería electoral para ver cómo votan estos chicos, si en W1, si con sobres diferenciados, una tarea electoral que va a ver qué hace Mendoza a partir de que se sancione este proyecto. Claro, se abre toda una instancia allí de explicación también, para que los jóvenes puedan entender que eso solo corre para los cargos nacionales. Diferente en San Juan, ¿no?, donde se acaba de aprobar hace poquito, la semana pasada, el voto a partir de los 16 años para los cargos provinciales. Sí, sí, el gobernador también en esta reforma había enviado esta posibilidad de que los jóvenes de forma optativa puedan votar a partir de los 16 años, así que sí, en el caso de que se llegara a tratamiento a esta reforma, posiblemente podremos equiparar la situación de Mendoza a las de la Nación. Bermejo, se dice y se especula con que, bueno, el Frente para la Victoria y los aliados, algunos sectores de la oposición, incluso integrantes del FAP, el Frente Amplio Progresista y también del peronismo disidente, van a apoyar esta iniciativa. ¿Qué cálculos hacen desde el oficialismo? ¿Cuántos votos podría obtener este proyecto? Mire, todavía no tenemos certeza exactamente cuántos votos podemos llegar a tener. Lo que hay, cierto, a esta altura es una apertura de diálogo político que ha marcado el gobernador con mucha amplitud y generosidad, por lo tanto, esperamos que se pueda discutir. Bueno, lamentamos muchísimo que en el Congreso de la Unión Cívica Radical el día sábado haya sido un contundente, ¿no?, a todo. Y esto es lamentable porque entiendo que los mendocinos nos estamos perdiendo una oportunidad histórica de reformar y hacer una constitución para Mendoza mucho más moderna. Pero, bueno, algunas especulaciones de tono político, bueno, es lo que han hecho que la UCR se cierre a todo. Y esto es un retroceso lamentable para Mendoza. Dios quiera que en los próximos días esto se pueda ir revirtiendo, que algunos radicales, algunos de otros partidos políticos puedan ir entendiendo la necesidad del diálogo, de apertura y que podamos tener finalmente en Mendoza una reforma acorde a estos nuevos tiempos. Incluso se toma como argumento cosas que antes se descartaban, ¿no? Por ejemplo, se pone como, digamos, parte de la negociación que haya una reforma política, que se desdoblen las elecciones cuando antes, cuando existía, cuando, digamos, la UCR tenía posibilidades concretas por el arrastre nacional de acceder a la gobernación, no se pedía el desdoblamiento, ¿no?, por ejemplo. Por eso digo que son posiciones por ahí muy egoístas, muy lamentables. Creo que estamos a tiempo, estamos todavía lejos de una elección que se va a dar recién el año que viene, por lo tanto, creo que estamos a tiempo de revisar, de hacer una reforma importante, acorde para estos tiempos. Creo que todavía estamos a tiempo y Dios quiera que se pueda dar esta posibilidad, pero es cierto, como usted dice, cada vez que se acercan años electorales y cada uno juega con eso. Si cree que le va a ir mal, quiere otro desdoblar. Si cree que le va a ir, no va a desdoblar. Por eso creo que aún estamos a tiempo para no hacer ese tipo de especulaciones que en realidad la única que molestamos con esto es la comunidad, la ciudadanía. Bueno, muy bien. Bermejo, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional, ¿eh? No, por favor, un gusto como siempre. Hasta luego. Hasta luego.